Les saludo en el nombre de la Fundación Interreligioso para Organización Comunitana, quien se llama IFCO, y nuestro programa Pastores por la Paz. Pues en el año 1998, cuando los huracanes Mitch y George atacó la región, nosotros sentimos una angustia enorme y estábamos pensando qué se puede hacer para ayudar en la región. Después de un rato, tuvimos una visita aquí a Cuba y visitamos una institución nueva que se llama ELAM. Y vimos jóvenes nicaragüenses, hondureños, haitianos, dominicanos, con sus patas blancas, con sus libros de anatomía y histología, y con una luz brillando en sus ojos, como la luz que veo en los ojos de ustedes hoy en el día de su graduación. Y estamos agradecidos a Cuba. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como aún respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Esta mañana es representando a este ejército de Barca Blanca, a los más de 10.000 estudiantes no nacidos en Cuba y nacidos en este territorio, que llevamos en alto el sentir y la misión encomendada de llevar salud a la sanidad y al mundo. Todo el ejército de Barca Blanca, hicimos unas fotografías para dejar de huella en esta facultad. Un poco de calor, un poco de calor. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Gracias.